Música Esta es la segunda edición que la hacemos y la verdad que es muy emocionante primero tener un sueño, tener una idea de imaginar como lector una feria para lectores Los tiempos en los que nos metemos cuando entramos a una librería de usados a mi entender más genuina para la literatura Había unos libros muy populares en ese momento que algunos los conservo todavía se desarmaban, los leía hace una vez y se desarmaban y se desarmaban, los leía hace una vez